Este es un contrato audiovisual, implica venta de publicidad, implica rating. Si estos cinco equipos hoy hacen el 70% o el 80% de lo que la gente ve, esto tiene que tener un correlato en los ingresos. Este es un tema de negocios. Lo que no queremos es herir sus sentibilidades. Uno puede entender que los que tienen el beneficio de mejorar su contrato van a estar muy contentos, cosa que nosotros no lo estamos. Entonces creemos que nosotros tenemos que llegar a un diálogo con el presidente de la AFA y buscar cómo solucionar este tema. Realmente uno no está contento con la campaña. Seguramente. Yo me acuerdo leer el diario La Nación y todos los medios escritos y orales que decían que Boca era el mejor equipo, el equipo que mejor se había reforzado, que tenía un plantel excelente. Cosa que pienso y siento lo mismo. No es que ha cambiado. Lo que pasa es que uno tiene que ver la cantidad de lesionados que hemos tenido. Todos hemos tenido lesiones, hasta lesiones graves. No las lesiones de la competencia, porque si no, algo mal se debiera estar haciendo físicamente. No, no. Lesiones realmente graves. Por otra parte, nosotros tenemos ocho jugadores en distintos seleccionados. Ustedes saben muy bien que los jugadores cuando van, juegan en la semana. Toda la problemática es detrás de ellos. Entonces cuando uno va sumando seleccionados, jugadores, en los seleccionados, que nos llena de orgullo a nosotros, porque habla de la calidad del plantel que tenemos. Pero también eso nos complica en la competencia local. Los jugadores nuestros son profesionales. Excelentes profesionales que trabajan, que entrenan, que hacen todo lo que tienen que hacer. Después de los afectos, afectos más, afectos menos, a nosotros realmente sería preocupante si existiría este problema. Yo los veo de distinta manera. Los veo que cuando los resultados no se dan, todos sufren. Hay gente que está contenta y otra está triste. Y cuando los resultados se dan, están todos contentos y se abrazan.